Foto, AFP Las reglas de etiqueta que siguen los miembros de la familia real son bastante estrictas, no solo los príncipes Harry y William deben seguir ciertas normas de vestimenta de acuerdo a la situación, sino también sus esposas, estamos acostumbradas. A ver a Kate Middleton luciendo siempre impecable y portando piezas de los diseñadores más exclusivos de la industria de la moda, y ahora que Meghan tiene título de duquesa también se ha notado un cambio en su estilo. Aunque ha fascinado con los diseños que ha usado en los últimos eventos de la realeza, los críticos de moda quedaron desencantados con su última elección de guardarropa. Un exclusivo y carísimo vestido Oscar de la Renta, el cual todavía no está a la venta al público, esto para la boda de Celia M.C. Corcuodeil, sobrina de Lady Di, el vestido blanco de estampado floral azul que... Será parte de la colección de Oscar de la Renta para 2019, pareció quedar demasiado grande en la esbelta figura de la duquesa, haciéndola lucir un poco desaliñada, luce como una sábana, expresó un usuario de Instagram. Tanto medios británicos como usuarios de redes sociales criticaron duramente la elección de la ex actriz y cuestionaron el criterio de sus asesores de imagen. Luce como una sábana, a su sombrero es ridículo, y hasta, es horrendo, fueron algunos de los comentarios que recibió la duquesa en innumerables publicaciones de redes sociales. Celia M.C. Corcuodeil, hija de la hermana de la princesa Diana, contrajo matrimonio con el jugador de cricket York, Woodhouse. La ceremonia se dio a lugar en Lyconshire al norte de Londres donde miembros de la familia real y de la nobleza británica hicieron acto de presencia, para ver el vestido de Meghan. Puedes ingresar aquí. Vestido Meghan Markle Boda Príncipe Harry Familia Real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!